San Fernando es el esfuerzo de muchas generaciones y realmente es un gran orgullo que podamos reconocerlos, que podamos agradecerles desde la autoridad, ¿no es cierto?, que el reconocimiento a su esfuerzo, esfuerzo de generaciones que hicieron posible el San Fernando que hoy tenemos, porque el San Fernando que hoy tenemos es el esfuerzo de muchos sanfernandinos en distintos tipos de emprendimiento, en las artes, en todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de construir este San Fernando, es una caricia al corazón poder desde el municipio hacer estos reconocimientos, lo hacemos todos, todos los años, a todos aquellos se van incorporando a cumplir los 30 años o más, y bueno, uno feliz porque estas familias son familias que hay que reconocerles, hay que estar presentes como Estado porque, bueno, son producto, como dije, del esfuerzo de muchos años de trabajo. Es un orgullo, es un orgullo que las autoridades nos hayan reconocido y, bueno, hayan valorado el esfuerzo de tantos años, ¿viste? Pero así mismo agradezco a las autoridades el apoyo que nos han dado últimamente con los contratiempos de las inundaciones y todo eso, muy agradecido. Es un mimo que nos hace el intendente a todos los comerciantes, porque hemos sufrido mucho, yo por lo menos he sufrido mucho durante muchos años anteriores y hoy siento un mimo del intendente San Fernando. Le quiero agradecer al intendente, a los ediles, por este reconocimiento que nos dieron. Es emocionante porque esto es para mis padres también, que fue el promotor de poner la agencia ahí en el canal. Y es muy, la verdad, muy emotivo, la primera vez que nos dan un premio así.